Hola, vamos a hacer una configuración Omron PLC Link, para ello vamos a utilizar tres autómatas TP1L, uno de ellos configurado como maestro y después vamos a tener dos esclavos. Para ello utilizaremos el puerto de RS485, que como no lo incluye de serie necesitaremos una unidad opcional, una opción BOARD que conectaremos en el frontal del PLC. También por este mismo método se pueden conectar tanto los TP1L como los CJ1M y los CJ2. En principio para los TP1L necesitamos esta unidad, una CIF11, podríamos hacer la configuración en dos o cuatro hilos, en este caso hemos optado por hacerla en cuatro hilos. Y ahí tendríamos como configuraríamos las unidades en cuanto a cableado. Vemos que en el maestro vamos del RDA menos al SDA menos y ahí vamos igual, es decir, hacemos un cruce en el maestro. Y después en cuanto a los microinterruptores, pues estarán todos a off en el maestro y en los esclavos el pin número 6 tendrá que estar a on. En principio esta sería la configuración en cuanto a cableado y después podemos trabajar de dos formas. Podemos trabajar en modo completo. En modo completo tendríamos que todos los PLCs, es decir, van a compartir un área común y va a ser visible por todos. Es decir, todos los PLCs van a tener el mismo área. Cada uno va a escribir la suya en función del número de nodo que tengan. Pero van a ver todas las áreas de memoria del resto de PLCs. Por así decirlo, gráficamente, pues ahí tendríamos. El maestro va a escribir la 3.100 o la 3.109. El esclavo con dirección 0 la 3.110 o la 3.119. El que tenga la dirección 1 la 3.120 o la 3.139. Y el de dirección 2 la 3.130 o la 3.139 y así sucesivamente hasta completar los nueve nodos en principio que podemos tener. El maestro más ocho esclavos. Esa sería una configuración. También lo podríamos configurar en modo maestro. En modo maestro solamente el maestro va a ver todas las áreas de memoria. Y los esclavos solamente van a ver el área que les envía el maestro y el área en la que escriben. Esta será un área de lectura que se la enviará el maestro. Y esta será un área de escritura donde cada uno de los esclavos va a escribir ahí. Y todos escriben en el mismo área. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con CX Programmer. En principio lo vamos a hacer en modo completo. Seleccionaríamos el PLC CP1LE por FINS, Ethernet FINS. Y como ya los tengo conectados, este va a ser mi maestro, el de dirección IP213. Se lo vamos a anotar. IP213 y que va a ser el maestro. Insertamos un nuevo PLC. Va a ser el de IP215. Y a este le vamos a dar el nodo 0. Y ya me he equivocado, porque este hemos dicho que es un CP1LE y el de IP215. Me advierte que tiene que convertir el programa, aunque no hubiéramos hecho nada. Y vamos a insertar otro PLC, también un CP1LE con dirección IP216. Es ese que tenemos ahí. Y este va a ser el IP216. Y va a ser el nodo 2. Deliberadamente nos saltamos el nodo 1. Es decir, tengo nodo 0, me salta el nodo 1 y tenemos el nodo 2. Tenemos entonces en este proyecto un maestro con dirección IP213. Un esclavo que va a ser el nodo 0 con la dirección IP215. Y otro esclavo con dirección IP216 que va a ser el nodo 2. Deliberadamente vamos a omitir el nodo 1. Podríamos tener así conectados hasta 8 esclavos, la dirección de los nodos 0 al 7 y conectados a un único maestro. Esto sería exactamente igual value. En este caso estamos utilizando PLCs con puerto Ethernet, pero con los de puerto USB, los de P1LE, funcionaría exactamente igual. En la configuración, entramos a la configuración del PLC, iría al puerto donde tengo conectado el conversor 485 y en el maestro le especificaría que va a ser el maestro. Ahí seleccionando PLC-Link maestro, le daría una configuración personalizada de velocidad. En principio puede ser o a 38.400 o a 115.200. Las palabras, en principio, que intercambian por defecto son 10, pero si necesitará menos, podrían ser menos. El modo de funcionamiento puede ser o bien en modo maestro, donde solamente este PLC vería al resto de la red, o en modo completo, donde todos van a ver todo. Y aquí le tengo que especificar el número de estación PLC-Link más elevada. Como mucho, podría ser hasta el 7, es decir, 8 nodos esclavos, pero en este caso, como solo usamos hasta el nodo 2, pues ahí le pondría el nodo más alto de estación en principio que vamos a tener. Como son PLCs por puerto Ethernet, le tengo que configurar también la IPEN, este es el 213 para evitarme problemas, 213, vamos a decir que el nodo es el 213 también, con lo cual este ya estaría, en principio, configurado. Vamos al siguiente, el nodo 0, nos vamos también al puerto en el que estuviésemos conectado el converso de R6-232, perdón, el 485. Seleccionaríamos PC-Link esclavo, configuración personalizada a 115.000. Y aquí, esto lo ha marcado el maestro, aquí lo único que le tengo que decir es cuál es su número de unidad. En este caso, pues el nodo 0. Nuevamente, le configuramos el Ethernet, 132.168, más que nada porque se lo tenemos que cargar. 10.215, y también el nodo 0.215, este ya estaría completo también. Y el tercero, también lo tenemos en el puerto serie 1, PLC-Link esclavo, personalizada, en 115.000 baudios, y este va a tener la dirección PLC-Link 2. Y finalmente, el Ethernet, 192.168.10.216, y dirección 1.216. Hay que acordarse siempre de cargar el Ethernet porque, como le vamos a tener que cargar la configuración al PLC, si no me acuerdo de indicar la dirección IP, los voy a dejar con la dirección de fábrica, lo cual me va a suponer un problema porque después me voy a tener que poner en el rango y cuando va a hacer una conexión directa, entonces es mejor siempre acordarse de ponerles la dirección IP. Si usara PLCs con puerto USB, pues en principio este problema no lo tengo. Entonces, ahora vamos a hacer un programa en el que simplemente vamos a mover el estado de las entradas de cada uno de los PLCs a un área de memoria. Como hemos utilizado el modo completo, este, cada PLC puede escribir en un área, su área local, y puede leerlas todas. Entonces, en principio, vamos a hacer que el maestro va a escribir a partir de la 3100, entonces los cables 3100 al 3109, el nodo 0 del 3110 al 3119, y el nodo 2, aquí no lo tenemos, pero bueno, el nodo 2 sería el 3130 al 3139. Muy bien, entonces lo primero, vamos a hacer que cada PLC con un B de siempre on, mueva el estado de sus entradas, vamos a hacer un move, del canal de entradas, que en estos PLCs es el canal 0, y en este caso, como estoy en el maestro, que lo mueva al área 3100. Vamos al segundo PLC y lo mismo, un move, perdón, con un B de siempre on, insertamos un move, de canal de entradas 0, en este, como es el nodo 0, pues será la 3100, a partir de la 3100. Y, en el nodo 2, lo mismo, con un B de siempre on, hacemos, movemos, su canal de entradas, en este caso, como es el 2, pues se escribirá la 3100, a partir de la 3100. Muy bien, entonces ya todos los PLCs tenemos en un área, ya sabemos el estado de las entradas de cada uno de los PLCs, están movidos en un área. Muy bien, pues ahora, lo que vamos a hacer es que en el maestro, por ejemplo, se refleje el estado de las entradas del esclavo 2, en sus salidas. ¿Dónde están las entradas del esclavo 2? Las hemos movido a la 3130. Entonces, lo que vamos a hacer es un move, de la 3130, al área de salidas del maestro, que el área de salidas del maestro es el canal 100. En el esclavo 0, lo que vamos a hacer es que se reflejen el estado de las entradas del maestro, por ejemplo. ¿Las entradas del maestro dónde están? En el 3100. Pues sabemos un move de la 3100 al canal de salidas del PLC, que en principio es el 100. y en el nodo 2, lo que vamos a hacer es que el estado de las entradas del esclavo 0, que las entradas del esclavo 0 están en principio en el 3100, y lo llevamos al canal de salidas del PLC, que en principio es el 100. Pues en principio está. Entonces, en las salidas del maestro se reflejarán el estado de las entradas del esclavo 2. En las salidas del esclavo 0 se reflejarán el estado de las entradas del maestro. y en las salidas del esclavo 2 se reflejarán el estado de las entradas del esclavo 0. Muy bien. Nos vamos a conectar a cada uno de los PLCs y le vamos a hacer la carga tanto del programa como de la configuración. Primero en el maestro, después en el nodo 0, me conecto. Lo bueno de CERN es que podéis estar conectado a todos los PLCs al mismo tiempo. Le hacemos la carga. Y finalmente en el nodo 2 nos conectamos. Ya cargamos el programa de configuración. Si la configuración es correcta, veremos que el LED que hay en los módulos de configuración está parpadeando de forma intensa. En los tres PLCs y vamos a activar. Entonces, en el maestro, cuando activo las entradas del maestro, veo que se me llevan, se me reflejan en el esclavo 0. Las entradas del esclavo 0. Veo que se me reflejan en las salidas del esclavo 2. y las entradas del esclavo 2 se me reflejan en las salidas del maestro. Y podemos ver ahí como el LED en principio está parpadeando intensamente en los tres PLCs. Eso es un indicativo de que la comunicación se ha establecido correctamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!